En torno al proceso de recuperación de espacios públicos que se lleva a cabo en esta ciudad y la problemática que representa las construcciones ubicadas sobre las aceras, el ingeniero Daniel Canela explica que de la mano con el Departamento de Planeamiento Urbano de este municipio de San Francisco de Macorís, notificarán a propietarios de construcciones que utilicen espacios públicos. No es una tarea específica y directa del Departamento de Tránsito, pero sí estamos haciendo levantamiento en todos los puntos de la ciudad, ya se le instruyó hace unos 20 días a los inspectores de tránsito para que todos esos levantamientos de aquellas personas que ocupan el espacio público con construcciones, con escaleras, con marquesinas, le vamos a pasar al Departamento de Planeamiento Urbano, ya que esa es la dirección que se encarga de la regulación de las construcciones para tomar acciones en conjunto y a lo que haya que someter a la acción de la justicia se va a hacer y lo que se le pueda demoler, que no afeite la estructura en sí, también se le va a hacer ese tipo de corrección. En este orden, el director de la Policía Municipal, quienes se encargan de ejecutar las órdenes en caso de que sean necesarias, dijo que es un deber de las y los ciudadanos desocupar los espacios públicos. Ya una gran parte de esas edificaciones por el Departamento de Espectáculo Público han sido notificadas para que regularicen su situación. En caso de que esas edificaciones y verjas que han construido en la acera no sean modificadas, entonces tanto el Departamento de Tránsito como Planeamiento Urbano con el soporte, está claro, de la Policía Municipal estaremos tomando las decisiones que haya que tomar para resolver esa situación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.